de otro alajuelense que les vamos a presentar, pero pese a ser de alajuela, hace su trabajo en heredia. Exacto, y es que se trata de una persona humilde, trabajadora y que por su servicio, el servicio que presta, pues ha logrado ser muy querido por todas las personas y no solamente muy querido, sino también muy popular. Cuando está por llegar a su casa, habrá caminado por lo menos 12 kilómetros y así lo hace todos los días. Recorre calles, avenidas alajuelenses y heredianas para llegar puntual a cumplir la tarea que escogió para ganarse la vida. Unas dos horas después de salir de su casa, Rigoberto Barrantes habrá llegado al puesto de trabajo. Es el cuida-carro de confianza en esta cuadra que se ubica a un costado de la iglesia de Santa Bárbara de Heredia y se desempeña con la rigurosidad que su responsabilidad exige. Rigoberto, ¿a qué hora llega usted acá? Ocho, nueve. ¿Todos los días? Sí, señor. ¿Y viene desde alajuela? Desde alajuela. Bueno, aclárame bien, ¿cuánto es lo que usted camina para llegar acá? Ya hay 11 kilómetros. ¿11? ¿Bastantito? Sí, es que me propuse a ver si bajo peso. ¿Y los aguanta bien? Sí, claro que sí, vengo con buena agua y todo. ¿Suavecito? Sí. Nada más me vengo a pie y me voy en bus. ¿Desde hace cuánto hace este trabajo aquí? Tengo ya tres años de estar aquí. ¿Tres añitos? Sí. ¿Ya la gente lo conoce y conoce a la gente? Ahí poco a poco va conociendo a uno y uno conociendo a la gente. Y aquí no es lo mismo que alajuela. Y al momento que usted llegue le va a poner un sobrenome, pero yo ya tengo uno que ya me puso mi abuelo. ¿Cómo le dicen? Y ahí me gustaría que usted me abilinara. Ay, Dios, ahora sí me puso en un apuro este hombre. En este lugar, sus clientes conocen de él y saben de sobra que es un hombre trabajador en quien se puede confiar. Bueno, ahora sí, deme una pista para saber cómo es el sobrenombre. Soy una c*** más o menos. ¿Qué me puede decir? Bueno, dice que yo soy tan famoso, porque a mí también me dice el original de 501. Ah, 501. Sí, porque antes había un patadón que llamaba Lee, ¿te acuerdas? Y en un lado decía 501. Entonces, como uno tiene que ser siempre original y no copiado, ¿verdad? Y entonces, mi abuelo me lo puso así. Ajá, de veras. ¿Pero ese es el sobrenombre que le tienen ahorita o es otro? No, ese es el nombre mío que tengo ahorita. O sea, ese es el que me puso mi abuelo. Mi abuelo me lo puso así. Y aquí ya tomó uno. De hecho, aquí nadie sabe cómo me llamo yo. Por eso, porque le dicen el otro sobrenombre, pero deme una pista para ver si puedo adivinar el otro sobrenombre. Bueno, es lástima que no ha pasado aquí un carro que tiene algo parecido a lo mío. Ah, está relacionado con un carro. Sí, exactamente. Con un carro. Y es blanco. Un carro blanco y... ¿Tiene que ver con alguna emergencia? Sí, señor. ¿Con alguna emergencia? Con una emergencia. Pregúntele a esta señora que ella sabe cómo me dicen. Ya me imagino cómo le dicen a usted. Espera, voy a preguntarle a esta señora mejor. Señora, hágame un favor, usted. ¿Usted sabe cuál es el sobrenombre de este muchacho? Ay, ¿cómo le decimos? Bueno, para mí yo dijera que el atento, porque siempre está atendiendo a todos. El atento, ah, el atento. Pero eso no tiene que ver nada con un carro. Sí, claro que sí. Ahorita no está por aquí, pero... ¿Qué más? Oye, espérese, la señora... Patrulla. ¿Ah? Pues patrulla. Ah, patrulla. Se pasa patrullando la calle de arriba abajo. ¿Pero se le había olvidado el sobrenombre a usted? Se me había olvidado. Ah, hombre, el famoso patrulla, ahora sí. ¿Quién le puso ese sobrenombre? Mi abuelo. ¿Y por qué patrulla? Es que antes las famosas sirenas de las avalancias, las avalancias viejas y los bomberos tenían una sirena muy fea y ya me metía debajo de la mesa y me orinaba los pantaloncillos. Entonces mi abuelo me dice, vamos para allá a comprar bolosines y confites. Y en ese momento me puso patrulla y así solo me quedé. Y no se crea que Rigoberto es una persona desinteresada, como responsable que es, se encarga de estudiar muy bien todo dato que se relacione con el cantón donde labora. Por ejemplo, me decía usted que esto es distrito o cantón. Que es cantón de Santa Gala, centro. ¿Cantón? Tiene seis distritos y se conforma como 375 habitantes. 375 mil habitantes. Habitantes, sí, señor. Correcto, tiene buenos datos. Aquí, obviamente, digamos que aquí lo más fuerte aquí es el estadio de Santa Álvaro, que el equipo estuvo en segundas y aparte de eso está, por ejemplo, el barrio de Jesús, que es un pueblo muy allegado con la gente. Después está aquí San Pedro, que es aquí bajito, después está San Juan y después está... Te voy a decir una cosa, patrullita. Usted está para alcalde de esta comunidad. Bueno, es que uno no quisiera ponerme los zapatos de un alcalde que apenas estaría, pero cuando uno le da la bienvenida a un pueblo... Además, yo me dedico aquí hasta a barrer la acera. Yo la veo en el barrio limpio. Eso es muy bien, lo felicito por eso. Para que, pues, si algún día lleguen los visitantes, porque no solo de aquí, sino visitantes que vean la comunidad limpia, bonita y... Bueno, déjeme la mano, es usted un ciudadano ejemplar, trabajador. Es un placer, gracias por tenerlo aquí presente y si algún día quiere venir, pues, como le digo, este es también el pueblo de ustedes, también, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno. Rigo Berto se gana bien el aprecio de los vecinos heredianos, brinda un buen servicio y sabe administrar las relaciones públicas de su negocio.